El número PIN es el número de identificación asignado por el sistema de gestión de la biblioteca a cada usuario. Con el número PIN podrás ver cuántos libros tienes prestados y la fecha de devolución. Modificar el número asignado a tu cuenta, comunicar a la biblioteca el cambio de domicilio habitual y utilizar el servicio de autopréstamo habilitado en las bibliotecas de campus sin esperas. Desde el catálogo de la biblioteca podrás acceder a tu cuenta con el código de barras del carné de la universidad y el número PIN. La consulta del PIN se realiza desde el portal de servicios a través de la intranet. Seleccionando acceso al portal O bien a través de la url mi-portal.urjc.es identificándose con el usuario y la contraseña de dominio único. En el menú de la derecha seleccionar la opción recordar PIN. En la parte central de la pantalla aparecerá un mensaje indicando cuál es el número PIN.